La huracán a través del laboratorio psicosocial en el recinto universitario de Bluefields inició un proceso de ayuda y atención a la población en los temas del bienestar de la salud mental y la unión de las familias costeñas a través de la campaña de sensibilización ante el suicidio y las autolesiones en adolescentes, jóvenes y niños. Estamos trabajando en una campaña de sensibilización a padres, adolescentes y maestros sobre suicidio y autolesiones. El objetivo es crear espacios de comunicación, de afianzamiento emocional entre las familias. Sabemos que hay situaciones que acontecen y que son realmente estresantes para nuestros niños, jóvenes y adolescentes y es ahí que queremos incidir. La participación en esta actividad consta de tres profesionales de la salud mental liderados por el laboratorio de psicología de Huracán. Estamos participando la psicóloga, mi persona, del laboratorio de psicología, la psicóloga del colegio de San José y la psicóloga de la Casa Albergue para Mujeres, REM Caribe. ¿Esta campaña se va a llevar a otros lugares o solo acá en el estado? Esta campaña la deseamos y la vamos a multiplicar en otros lugares, en otros colegios o la participación también de estudiantes de psicología que van a formar parte de este proceso. La intención es integrar más, involucrar más a los padres de familia y a la comunidad en general para que podamos crear un cambio y hacer de que las familias sean el principal protagonista de su salud mental. Prioricemos la salud mental. ¿Cuál es el compromiso de Huracán con esta campaña hacia la población? El compromiso es fortalecer mayores lazos de amor, de amistad, de emoción entre las familias y la comunidad. No vemos la salud mental como un trabajo individual. La salud mental necesita del trabajo colectivo, familia, instituciones y la comunidad en general. Huracán va a seguir aportando a todo lo que tenga que ver con el bienestar de la comunidad. ¿De qué manera la población puede dirigirse hacia ustedes como profesionales que están encargados de esta campaña? ¿Hay algún lugar donde puedan ir para conversar con los psicólogos? Si necesitan mayor información pueden abocarse a Huracán, buscar el laboratorio de psicología, aquí en el Colegio San José y en la Casa Albergue Remcaribe, donde estamos las tres personas que estamos liderando este proceso. No tengan miedo, acérquense, quitemos el estigma y el mito que tenemos alrededor de la salud mental. Hay lugares donde se puede buscar ayuda, aprovechen. ¿Cuál es el consejo para los adolescentes y jóvenes que tienen problemas que están ocupando esta situación de la salud mental? Siempre hay una solución, hay una alternativa. Búsquenla en el lugar con las personas que tienen el conocimiento para hacerlo. No tengan miedo, expresarse es muy positivo. Siempre hay alternativas, busquen, comuníquense que estamos ahí para hacerlo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.